Hola a todos de nuevo, estamos aquí de nuevo con Bioshock Infinite y ya recuperamos a Elizabeth pero se fue por ahí de parranda, no sé qué así que tenemos que ir a buscarla y nos caímos del cielo porque la rescatamos y el zombie ese nos tiró al agua mira que hay una especie de mar Tengo frío Vamos, no seas tan llorica Bueno, vale, dos minutos más Bien, vamos allá Estas no me dicen nada ¿Has visto a una joven, falda azul, no? No, pero no tengo acompañantes y te interesa pasar el rato Qué gente Este no dice nada Muy bien, por dónde se sale Oye, estoy buscando a una joven Jajaja, que no hermano En fin Un poquito de salud Podría servirnos para salir de aquí President Cosmos Personal Airship Vale, este dirigible va a ser que no Es de la señorita Comstock Mi señora Quinetiscopio Quinetiscopio Vaya de la Corazada No, sin más, ¿no? Vale Perfecto Perfecto Sales Por aquí ¿Por dónde es? Es por ahí, así que vamos a investigar por aquí Un poquito Un poquito Vale Está todo amañado Yo solo quiero un jornal justo por un trabajo honrado Aquí no puedo ir Muy bien Muy bien Lo tiramos buscando Y no puedo pasar Castillo No puedo romperlo Voy al bañador Trablas de sur Comstock debería aplastar a todas esas malditas cucarachas Noto que mi mujer tiene miedo, pero no sé cómo podría consolarla Comstock se ocupará de los Vox Si dice que tiene un plan, es que tiene un plan Nunca nos ha decepcionado, ¿no? Me parece que los dos Vox populistas son como una banda terrorista o algo así Vaya, me van a acertar el rodeo ¡Ya está ahí! ¡Señorita! ¡Oye! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Elizabeth! ¡Hola! ¡Oh, esto es maravilloso! ¡Ven a bailar conmigo! ¡Yo no bailo! ¡Venga, vámonos! ¿Por qué? ¿Hay algo mejor que esto? ¿Puedes? Sí ¿Está a París? París? No, no entiendo, ¿cómo llegamos allí? Es a dónde va ese dirigible, pero si prefieres quedarte a bailar ¡No, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos ahora mismo! Se acabó Cuesta creerlo, pero es cierto, ¿no? Vaya, ¿hueles eso? La verdad, no había olido nunca nada igualito Las playas que conozco no huelen con esta ¡Eres capaz de cuidarte solita! ¡Mírame! ¡Qué inquieta! Vale Aquí va a empezar el lío, me parece a mí Señor DeWitt, Comstock Había oído hablar de él Dicen que vea el futuro Le das a un hombre algo de poder y no tarda en subírsele a la cabeza. No me gusta su aspecto. ¿Te disgusta el aspecto del profeta o su mirada? ¿Podemos irnos ya? Sí, mejor. ¿Qué es esto? A ver... Tengo que ir por aquí. Tengo que ir por allá. Aquí vamos a abrir esto. No quiero dejarme nada. Vale, vale. Estamos hechos unos mal. Esa caída al agua no te ha sentado nada bien. Miraré a ver si encuentro algo que te alivie el dolor. ¿Mmm? Tiene cara de preocupado. Me he puesto pedo, tío. Pero si parece el mar de verdad. Pero solo es una complicada serie de bombas y colectores de lluvia. Eso es, esto es todo mentira. A ver... Vamos a ver por aquí... Madre mía. Si, un mangani ¿Y esto? Si, no, no vamos mal ¿Y Elizabeth? Ah, muy bien Que mira tío, todo el mundo tan feliz ahí Aquí no puedo ir Señor DeWitt, mire Venga a ver esto ¿Ave? O la jaula O tal vez el ave Nada supera a la jaula Otra vez esos dos, ¿cómo? Da igual ¿Qué? La jaula es como esclavitud, ¿no? Pájaro libre Lo elijo el ave Mejor el de la derecha ¿Estás seguro? Seguro Me encanta Sorprendente Yo esperaba la jaula Si no sabes perder No creo que lo volvamos a hacer Eso es pura sofistería ¿Qué cojones harán esos dos, eh? ¿Qué pasa? Hola Deberíamos irnos ¡Vámonos! 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 Yo no voy a pasar por ahí Tengo lo que necesitamos Ven Si Va a ver No entiendo qué sentido tiene detenernos a todos para encontrar a un hombre ¿Has salido lo de la estatua? ¡Dios mío! ¿Qué está pasando? Deberían fumigar todo esto y acabar ¡Cállate ya, Pete! Andamos a dormir la mona ¿Listo? Abrir puerto Cerrado, maldita sea ¿Qué estás haciendo? Eres una especie de granuja ¿A ti qué te parece? ¿Listo? ¿Dónde has aprendido a hacer eso? ¿Atrapada en una torre sin nada más que libros y tiempo libre? Te sorprendería mucho todo lo que sé hacer Es una chica útil, Elizabeth A ver Me tengo que ocupar de cualquier tarea con un... Buenos días, señor No me preste ninguna atención No digo más que tonterías Ya sabe, es simple palabrería Si me gusta El hombre No lo tengo He encontrado estas águilas de plata Allí hay una máquina expendedora ¿Podría haber algo que te devuelva la salud? Seguro que nos viene bien Anda La salud tengo mucha No quiero nada No hables con los clientes A menos que te hablen primero No sé por dónde hay que ir Aquí por allá ¿Qué es esto? Otra vez que no lo he leído, tío ¿Cómo puedo ver? ¿Tienen un motivo legítimo para quejarse del profeta? ¿O seguro que alguno de tus amigos ha asistido a Reus? Me gustaría ver de qué va el tema Y ahora, sigamos con la música ¿Qué es lo que se puede ver? La primera vez que vi Colombia El cielo era el más azul y brillante que había visto Parecía el paraíso Entonces tus ojos se hacían a la luz Y veías una multitud de rostros blancos Echándote duras miradas Colombia es muy racista Eh, señor Nos gustaría ayudarle Lol Servicios para irlandeses y gente de Ecuador Este no es lugar para usted, señor Será mejor que se marche o nos traerá problemas a los dos Vale, te limpias la zona, es tu trabajo Por favor, señor, por favor Como lo encuentran aquí, me echarán a mí la culpa Vale ¿Y este? Servicios para irlandeses Ah, lo mismo Madre mía Aprecio a nada, te aprecian lo que vale Lol De desastre Nos conocimos En la rifa nos... Sin su ayuda nos habría sido imposible escapar Daisy siempre dijo que aparecería alguien como usted Bueno Nuevo calzado de ahí Baja de un aerocardio para retroceder a enemigos cercanos Vale Estos son los que ayudé Bueno, ayudé Los que escaparon Donde la rifa Vale Un casino A ver Un teatrillo Un Dinguid Dinguid se pasa las tardes disparando a los ratones Y le devuelve el fusil sucio a su padre Recordad, niños y niñas No seáis como Dinguid No seáis como Dinguid, gente Tome, señorita Aquí tiene Algodón de azúcar Cómperlo aquí Vale, te lo vas a meter en el ojo El niño Vamos a mangar A ver que se puede Vale Vale Venición ¿Listo? Cerquinetis copia Vale Esto es lo de la otra vez ¿Verdad? Va Lo siento, señor Pero será un placer ofrecerle un refresco Gracias Es un... ¿Es negro? Sí Madre mía Guay No se encuentra bien ¿Qué quieres decir con eso? Una cigüeña y ningún marido Debería desaparecer unos meses por Finkton O algún otro sitio así Y volver luego Así no se enteraría nadie Vengan a sacarse una foto con el padre fundador de nuestra nación Él fue quien taló el cerezo Quien cruzó el Delaware De rodillas Aceptó la espada del ángel Columbia ¡Ehernal perfecto! Es el más reciente de la serie Hay leído que lo han retrasado tres veces Ante el cielo Kostok se inclinaría Para una sagrada profecía Un Eden por el hombre ha jurado Flotando en la niebla Por el cielo besado Vaya Kostok se ocupará de ellos No sé A veces creo que los Vox Populi son Bueno O sea Vale Continuamos Anabel ¿Perdona? Anabel Soy yo, Esther Oh, no, no soy Anabel ¿Seguro? Me llamo Elizabeth ¿Acaso te conozco? Elizabeth ¿Qué nombre más bonito? Eso ha sido Extraño Ciertamente Último cliente Se cierra el parque Atención, se cierra Vale Sí Sí A esos zapatos les vendría bien limpiarlos Supongo que no me he fijado mucho Parece que va a llover Mejor lluvia que mierda Bueno, supongo que sí Ten cuidado, acabo de borrarlo Vale Disculpa Hot dogs ¿Tienes algo de chucrut? ¿Chucrut? Ah, supongo que sí Ponme uno, por favor ¿Cuánto es? Ah, un águila de plata De acuerdo ¿No hay que ir? ¿Qué tía? ¿Se queda ahí? Qué guay Eso está muy chulo A ver ¿Aquí hay algo? Nada, lo mismo Vale Señor Señor Si tanta prisa tienes Vamos, adelántate ¿Necesitas algo, amigo? Vale Vale, 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 vale Aquí no hay nada De ver mucho Bien Dos billetes para el dirigible Primera dama Sí, dame un momento Mira, ahí hay algo de Sí, ya lo tengo ¿Cómo deberíamos proceder? Tengo prisa, amigo Eh, señor Se va mucho a demostrar A ese bonito Entendido Ya llamaré Cuando lo tenga controlado Esto no me gusta Enviad el pájaro Listos para ejecutar Perdón, ¿atiende alguien aquí? Por supuesto Lamento la espera ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? ¡Cogedla! ¡Alejaos de mí! ¡Thomas! ¡Ostras! ¡No! ¡No irás a ninguna parte! ¡No! ¡Tengo loco! ¡Por supuesto! ¡Tengo la posición! ¡Alejaos de mí! ¡Alejaos de mi disparando! ¡Así! ¡No! Oh, escopeta ¿Dónde está Elizabeth? No vale, solo puedo llevar dos armas ¿De dónde sale? No vale, solo puedo llevar dos armas No vale, solo puedo llevar dos armas Tío, ¿Cómo es eso que solo se pueden llevar dos armas? Muy raro, ¿eh? Vale, yo quería entrar aquí Quisiera entrar ¿Cómo? Ni idea A ver Es nuestro momento Ya está aquí el falso pastor La fecha no es exacta Pero el profeta vuelve a demostrar su clarividencia Debemos atrapar con vida Al objeto de nuestra labor Si muere El ave vendrá a por nosotros Y los restos que deje a su paso serán indistinguibles Es mi sexto cigarrillo Esta espera es insufrible ¿Me estaban esperando? Madre mía, pero una raza pura Madre mía Creo que ahí está la gente ¿Dónde está? Me voy a bajar por aquí Aquí estaba esto Me voy a subir Salas Bien I, 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 I Aquí no me voy a subir 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 Me voy a subir ¿Pero por aquí? Primero Vale Yo tengo todavía Me he oído A medida que los meses y los años se convertían en recuerdos, los hombres del Congreso fueron emprendiendo el buen camino. Mediante la tecnología del hombre y los dólares de Washington, el señor obró su voluntad sobre Columbia y la alzó sobre la Sodoma de abajo. Una puta cabra. Ay, por aquí he venido. Por aquí. Un momentico. Vale, por aquí he venido. ¿Qué es esto? Ah, está ahí. ¿Qué haces, Elizabeth? ¿Qué le pasa? No tiene miedo. No tiene miedo. Dios, mataste a esa gente. Elizabeth. ¡Eres un monstruo! ¿Pero qué te creías que iba a pasar? ¿Qué? No entiendes los gastos en los que ha tenido que incurrir esa gente para mantenerte encerrada en esa torre. ¿Crees que gente así va a dejar que te vaya sin más? Eres una inversión. No estarás segura hasta que estés lejos de aquí. ¿Qué... ¿Qué es lo que quieren de mí? No sé. Pero será la última vez que dejo que se me adelanten. Buah. Déjame ver tu mano. No. Lo que acaba de pasar ahí, no... No se ha terminado, ¿verdad? No lo sé. Ya está. No. Supongo que más me vale acostumbrarme. He leído alguna que otra cosa sobre medicina. Haré lo posible para mantenerte provisto de remedios. ¿Va a tapar? Si tus heridas son más graves, intentaré mantenerte en este mundo. Vale. Bien. Hora de investigar. ¿Cómo no? ¿Y esto? Hola. Qué chulo. Es grande de cojones, ¿eh? La ciudad. Madre mía. Vale. Vamos a avanzar. Anda. Qué guapo. Eh... Sí, salir de la zona. Hola. Vamos a estar en la academia. Uy, uy, uy. Niño soldado. Uy, uy, uy. ¿Listo? 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 Vale. Vamos a estar en la cerradura. Ya voy. Ya lo tienes. Guay. Vale. Anda, otro de estos. Bien. Voy a mejorar... ...el escudo. ...el escudo. Vale. Botequín, botequín. Madre mía. Precisa cinco ganzúas. Madre mía. No actúa una... ...o... ...rifles. Lo siento, pistolita, pero no quiero... ...el rifle. Boxáfono. La vida en casa de Comstock era sencilla. Dura, pero... ...sencilla. Lavar la ropa blanca, fregar los suelos... Lady Comstock incluso tenía alguna palabra amable de vez en cuando. Casi bastaba para hacerme pensar que tenía un hueco en su mundo. Dios creó niñas tontas para poder tener algo por lo que jugar. En fin. Vaya vilucha. ¿Por aquí? Aquí no es prendedor, veo. ¡Oh! ¡Oh! Justo las que no tengo, tío. Bueno, voy a comprar esto por si... ...pues algún día vuelvo a coger el... Pues que no se diga. ¿Si tienes? ¡Cóngelo! Buena. Además parece que me da bastante. ¡Onda! El Prado del Soldado, construido en 1903 por nuestro profeta. ¿Qué interés tendrá un profeta en un atajo de feriantes y atracciones? Está pensado para familiarizar a los niños con el servicio militar. ¿Te refieres al ejército? Instruye a un niño sobre el camino a seguir e incluso cuando sea mayor no se desviará de él. ¿Has escrito tú eso? No. ¡Buah! Está como las mierdas el concept. A ver... ¿Una ciudad en el cielo? ¡Imposible! La Gran Dama de la Ciencia exhibe sus maravillas. ¿Cómo vuela esa única cosa? ¿Poetes? ¿Logos? Metánica Cuántica. Vale. No dejes de ir al Salón de los Héroes a probar el nuevo Ginette Eléctrico. ¿Quién tiene esta compañía eléctrica? ¡Cállate! ¡Hola! ¿La mano? ¿La mano? La mano eléctrica. ¿Quién necesita compañía eléctrica? Alternativa estúpida a la electricidad. Pues no parece funcionar muy bien. ¿Y esto? ¿Sabes? ¿Qué? Sol de espíritu. Claro del soldado. Allí está. El primera dama. Y parece que se dispone a atacar. ¿Y eso nos llevará hasta París? Puede. No te separes. Llámame Booker. Oh. De acuerdo. Booker. Vamos a arquear aquí. ¿Podríamos ir a la cabina o echar un vistazo por el paseo? Supongo que en un lugar así podríamos encontrar muchas cosas útiles. Nuestro helado de Colombia es una maravilla culinaria. ¡Eh! ¡Trabajé mucho para eso! Sí, sí. Ups, la cagué. Vete. Es un chorizo de mierda, tío. ¡Enséñame algo! ¿Qué me dispara? Buah. Bueno... Muy bien. Vale, ya no hay más policías. No me hacen falta el salvigorizante, tío. No me lo digas todo el rato. Ay, a ver. No sé, vamos por aquí un poco, investigar. ¿Sabes por qué te contrataron para venir a por mí? Supongo que querrían conocerte y que les enseñaras a forzar cerraduras, sin duda. ¿Por qué tú? Ni siquiera sabía de este sitio hasta que llegué aquí. Supuse que abajo todo el mundo sabía de Colombia. No estaré muy al día en noticias de actualidad. No. No me interesa. No sonidos. No sonidos. Por allá. Unas fanzúa. Gente fumando. El aeródromo está ahí, vale. ¿Qué es usted, señor DeWitt? ¿Algún tipo de...? Soy... autónomo. Solía trabajar para los Pinkertones similares. No es algo que quieras incluir en tu currículo. ¿Por ahí? ¿No eran esos a los que llamaban para calmar las cosas cuando los obreros se ponían en huelga? Calmar. Sí, es una forma de decirlo. Tenemos que hacer venir esa cabina si queremos llegar al dirigible. Estos parecen los controles para traerla. Ahí vamos. Parece que solo funciona con jinete eléctrico. Tío. Claro, cómo no. ¿Y de dónde diablos vamos a sacar ahora eso? Mira. Ven a ver el futuro de la energía en el Salón de los Héroes. Vaya. Mira qué práctico. Anda suelto por las calles de nuestra pequeña ciudad. Sufrirán la vergüenza de que sus mujeres e hijas sean presa de sus maquinaciones o actuarán. Actúen por sus mujeres. Actúen por su profeta. Actúen. ¿Dónde está? Está allá. Madre mía. Madre mía. ¡Vamos, ¡emos con tu alma! ¡Me consigue con el alma! ¡Вamos! vale han sido dudas necesito munición mucha munición ¿tienes munición? debes conseguirme munición hay que ir por allá voy a investigar por aquí por aquí es por donde he venido ¿verdad? sí vale, es ahí como tengo pocas balas voy a cambiar a la ametralladora ya que la he mejorado antes vale voy a entrar un poquito aquí voy a ver que hay boxáfono de niña soñé que me encontraba en un cuarto mirando a una chica que era, pero no era yo que se encontraba mirando a otra chica que era, pero no era yo mi madre lo tomó por una pesadilla yo lo vi como el principio de una carrera en física vale vale pero no, ya está la gente salimos aquí bien esto ya ha venido vamos a entrar al valle de los héroes vamos nuestro programa continuará tras un momento de silencio por las víctimas de la brutalidad de hoy qué huevos tío me está intentando matar he encontrado dinero vale allá va gracias lo tengo el salón de los héroes estará cerrado oh me llega esto vale me he quedado sin dinero así no habrá cola para entrar a ver cinco ganzuas perfecto munición de escopeta completa como entramos aquí coño sucede algo nada que no pueda arreglar como ah una abeja odio esos bichos mátala y ya está no, que me picará Elizabeth tengo una idea mejor abriré un desgarro lol es un desgarro solía abrirlos constantemente en mi torre que es un desgarro es como una ventana una ventana a otro mundo la mayoría de las veces son muy sosos una toalla de otro color té en vez de café pero a veces a veces ves cosas asombrosas y entonces lo abro del todo mira dios santo no tendrás un dirigible por ahí verdad lo dudo mucho pero sé que hay hay algo yo que a veces me refiero i uuuh No acabo de entender muy bien lo que he visto ahí pero desde luego me parece un atajo para acabar muertos no me gusta nada ese puedo apañarme con lo que surja confía en mi En fin, como quieras, supongo. A ver. Ante el cielo, Kostok se inclinaría para ver la sagrada profecía. Un edén por el hombre abjurado, flotando en la niebla por el cielo besado. Lol. Hmm. Puertas cerradas. Todo esto. Más manzúas. Vamos a ver, esto es roto. Baños. Uff. Vaya baños, tío. Comprado un jugador de los negros y los irlandeses. Están un poco cuarros, ¿eh? Tienes un jugador de los negros. Tienes un jugador de los negros. Y este es el de señoras. Mira. Tienes un jugador de los negros. Tienes un jugador de los negros. Parece que son los responsables de ese producto, jinete eléctrico. Debería darles vergüenza, la verdad. ¿Dónde he visto? Hay una puerta con... Ahí. Ábreme esto, Elizabeth. ¿Qué facilidad soy yo? ¡Oh! No hay nadie más, ¿no? Eso es. Pero me quieren teamar aquí. No hay nadie. ¿Qué es este? Cornelius Leight. Viví durante cuarenta años como soldado. Y cada tierra pagana que he visitado ha quedado menos poblada. Mi paso. No odié a ningún enemigo en especial. Hasta ahora. Comstock convirtió mis batallas en una farsa de Bodeville, con él en el papel de caballero blanco. Se lo eché en cara y me despojó de mi rango. Ese hombre jamás ha visto la brutal faz de la guerra. Pero lo hará. Voy a abrir esto. ¿En serio? ¿Esta cerradura? Listo. Vaya. Wow. Muchos dineros. Muchos dineros. Uy. Ok. Vamos por aquí. Caballo salvaje. Wow. Pregunta para lanzar a tus enemigos en el aire. Sí. Ponga y libera para crear una caja eructiva. Wow. ¿Puedo probarlo? ¿Por qué no? Cuando ataquemos, le daremos una lección a Cornelius Slade. Ya sé que todos habéis llegado a ver a Cornelius Slade como una especie de héroe. Déjate. Lo dejaré perfectamente claro. Cornelius Slade. No. Madre que no es submerged. S Basta. ¿Quién dispara? ¿De dónde me disparan? A ver si no me recupero el escudo. ¿Quién dispara? ¡No! ¡No! ¡Uf! 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 ¿Dónde está? ¡Uf! ¡Pensándolo bien! Creo que uno de esos desgarros podría sernos útil la próxima vez que nos veamos en un apuro. Bueno, tiene que haber un desgarro cerca para poder usarlo. No puedo sacarlos de la nada. Madre mía, que de gente. ¡Uf! 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 ¡Uf!